Hola chicos hoy estaremos hablando de LEAP Therapeutis Sede central de LEAP Massachusetts Código de LEAP LPTX Precio de inversión de LPTX es ahora de 1.69 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de LEAP Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información